¿Cómo están? Yo soy Jaime Gain, MX, otra vez, así, pues con ustedes, ¿no? Dando la sata, y bueno, ¿por qué estoy de regreso? Es porque yo me decidí, voy a continuar con esto de YouTube hasta donde llegue, ¿no? O sea, quizás puedan pasar años y yo no puedo pasar de los 200 suscriptores o pase rápidamente de los 200 suscriptores, no lo sé, pero bueno Antes que nada les invito a ver mi contenido Va a ser un contenido un poco diferente de lo que ustedes estaban acostumbrados en el canal Sí va a haber gameplays, sí va a haber videos comentados, un poquito de videoblog, pero los voy a separar, ¿ok? Por aquí por la parte de la pantalla les va a aparecer una pequeña liga que las va a direccionar a mi segundo canal Van a decir, ¿no te vas a contener uno y ya vas a tener otro? Sí, exactamente, mi segundo canal se va a tratar un poquito de más asuntos académicos Como ya saben, yo estoy estudiando la licenciatura de administración Voy en sexto semestre También tengo conocimientos de enfermería Y eso lo quiero reaccionar un poquito a YouTube ¿Por qué? Porque me gusta hacer esto, ¿ok? Y aparte me gustan ambas carreras ¿Va? En segunda En este video Digo, en este canal Se van a quedar los gameplays Y también va a haber motobrocks Exactamente Yo ya tengo una moto Una DM 150 De la cual la voy a estar modificando poco a poco Para que ustedes vayan viendo Al avance, ¿ok? Y de igual manera va a haber motobrocks De vez en cuando voy a hacer A rodar yo solo O con alguno de mis colegas vehículos, ¿ok? Pero bueno Eso es todo De mi parte Los invito a que se suscriban a este canal A mi segundo canal Dando clic por aquí abajito O por aquí arriba En mi, este Bueno A mi segundo canal Y bueno carreros Pues eso es todo Y disculpen que me atrevo mucho Pero Ya perdí callo Ahí nos vemos Mañanita